Hola que tal bienvenidos, hoy les traigo 12 curiosidades de supercampeones o kite time tubasa que quizás no sabías 12. El nombre original de Oliver Aton es tubasa osora, la palabra tubasa significa en japonés alas y osora es cielo 11. La atajada más rara de toda la serie la realiza Benji Price, también conocido como Hensou Wakabayashi y sucede en uno de los ovas, como Benji ya no podía alcanzar la pelota con las manos, utiliza su gorra para desviarla 10. El creador del manga, Yoichi Takahashi, ha admitido en más de una ocasión que la idea detrás de supercampeones surgió como epifanía mientras miraba el mundial de 1978, lo cierto es que Takahashi se vio enamorado por la belleza del fútbol gracias a los movimientos magistrales del delantero argentino Mario Kempes 9. El nombre de Aoi Shingo significa en japonés semáforo con luz verde si prestamos atención a la serie de TV, veremos que en un determinado momento, Aoi mismo dice una vez que me dan luz verde, no hay quien me pare 8. El jugador japonés Sotaro Yasunaga, que jugó en la liga española en el año 1997 y 1998 admitió en el transcurso de una entrevista que había empezado a jugar al fútbol tras haber sido un gran fanático de la serie de supercampeones 7. Varios fanclubs japoneses de supercampeones hicieron presión y lograron que Oliver fuera postulado para mascota del mundial de Japón de 2002, aunque finalmente no fue elegido 6. El doblaje de la primera serie de supercampeones se realizó en México por Sonomex se grabó entre solo 6 personas, 5 hombres y una mujer que hicieron todas las voces 5. La adaptación televisiva del manga de los supercampeones contó con el respaldo económico de la asociación japonesa de fútbol debido a que deseaban que el deporte se popularizara en el país nipón 4. Un creepypasta o leyenda urbana relacionado al final de supercampeones según la cual todo se trataría de un sueño de Oliver Aton de acuerdo a este rumor Oliver habría tenido un accidente en su infancia que lo dejó sin piernas y en estado de coma profundo supuestamente el final censurado muestra a un Oliver despertando del sueño y descubriendo que nunca jugó al fútbol, de hecho no tiene piernas producto del accidente dudo que sea verdad pero esto es puro rumor 3. Las dimensiones de la cancha siempre generaron controversia desde un inicio de la serie ya que los protagonistas debían correr carreras maratónicas para llegar al campo contrario un estudiante japonés especialista en física y ecuaciones realizó la tarea de indagar cuáles son los tamaños reales del campo y concluyó que la longitud de la cancha sería de unos 18 kilómetros aproximadamente 2. Se comprobó que grandes estrellas del fútbol mundial se encuentran en la caricatura japonesa sin embargo por derechos se les cambiaron los nombres 1. Muchos rumores se generaron para darle fin a una de las series más exitosas el mismo Takahashi señaló que por el momento no hay un final de las aventuras de Oliver si bien sus éxitos no continuaron en series animadas la vida de Aton continúa en algunos mangas por el momento el ídolo de toda una generación se encuentra casado y con dos hijos y si se casó con Patty eso es todo amigos si te gustó el video comenta y comparte tu opinión y escríbelas en los comentarios también dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y si quieres estar bien informado de nuevos videos suscríbete también me puedes seguir en mis redes sociales puedes seguir viendo más videos dándole click a la imagen que ves en pantalla nos vemos en el próximo video